Dicen que no estamos para aguantar pulgas a nadie, que la tolerancia tiene un límite y la falta de respeto es inaceptable. Pero, ¿qué ocurre realmente en la mente de las personas que se dejan amargar la vida por los demás? Esta noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar el porqué de las personas que viven amargadas. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo, eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada, me enamoré de tu mirada. Y una estrella que viajaba, se enamoró de nuestras almas. De la vida, esas situaciones que constantemente se presentan, a veces por ahí hay expresiones populares que deberíamos tomarlas en cuenta. Por ejemplo, cuando alguien nos amarga la vida. ¿Qué tiene que ver este tema de la amargura con la salud mental? Cuando llega alguna persona, de repente, hacer un cambio inesperado en tu vida, de repente para ti, el día había comenzado muy bien, habías dicho que iba a ser un día espectacular, pero aparece una persona y puede tirar toda esa buena voluntad al piso. Entonces, el tema de esta noche, que nadie te amargue la vida, pero ¿qué es la amargura? Miren, la amargura es la mezcla de la tristeza, la frustración y el enojo ante una situación desagradable que se puede considerar hasta cierto punto injusta. Así lo vive la persona que se amarga, la persona que está viviendo ese momento tenso. Pero la amargura también se puede manifestar como una reacción impulsiva, verbal o física, pero luego de eso, tiende a disminuir y convertirse en tristeza. Qué interesante, porque vamos a ver que las personas que constantemente están viviendo amargas, enojadas, pueden caer en una depresión. No hay ser humano en ese mundo que soporte la amargura durante tanto tiempo. Ahora, la amargura es una reacción inconsciente, así es. La persona, cuando recibe ese estímulo negativo, ese estímulo injusto, va a abrir un cofre, un baúl lleno de recuerdos, lleno de traumas, lleno de heridas, donde en algún momento percibió que la vida era injusta y él no se pudo hacer justicia. Por lo tanto, decimos que la persona que vive en una constante amargura es una persona resentida. Es una persona que vuelve a resentir, vuelve a sentir aquel enojo, aquella frustración que experimentó probablemente en la infancia. Sí, lo hemos visto cuando hablamos del apego evitativo. ¿Cómo son los niños con el apego evitativo? Bueno, son niños que están enojados con mamá y con papá, que ya no esperan a mamá ni a papá. Es más, muchos niños con ese apego evitativo tienden a empujar, a veces a golpear a los padres. Son niños indiferentes y precisamente este tema de la amargura también tiene que ver con ese apego evitativo. Son niños que vivieron constantes frustraciones y abandonos en la infancia. Ahora, ¿cuál sería la conducta de esa persona que tiene tendencia a amargarse? Sí, vamos a hablar de aquellas personas que te amargan la vida, pero tenemos que entender lo siguiente. ¿Quién eres tú cuando te amargas? ¿Quién eres tú cuando vives esa mezcla de enojo, de tristeza y de frustración? Mira, ya sabemos que eres una persona con poca tolerancia a la frustración. Como consecuencia, una persona con una conducta impulsiva, eres altamente reactivo, pero también toda persona que vive este proceso de amargura tiene tendencias autodestructivas o tendencias a vivir situaciones de mucho riesgo. ¿Por qué? Porque esas personas ante la frustración pueden lesionarse. ¿Qué hemos conseguido a través de las investigaciones? A ver, hay accidentes donde las personas pierden la vida, pero realmente no eran accidentes. Cuando revisamos el historial de esas personas, días antes de sufrir este accidente, eran personas que estaban viviendo una situación desagradable en su familia, en su trabajo, con su pareja. Muchos de ellos estaban deprimidos. Muchos de ellos vivían una gran amargura y parece que inconscientemente esas personas desataron esa tendencia autodestructiva. Hay que recordar que así como todas las personas tienen esa pulsión de vida, que todos tienen esa fuerza por vivir, por conseguir algo, por luchar para alcanzar aquellos proyectos, también existe esa pulsión de muerte que sería la autodestrucción. Ahora, las personas que viven esa amargura constante son personas desconfiadas. Y son personas hipervigilantes que están buscando señales en todo lugar, señales de traición, señales de ataque. Esas personas como consecuencia tienen problemas de concentración y tienen también problemas para dormir. ¿Por qué? Porque recordemos lo siguiente, a ver, una persona que es desconfiada, una persona que está molesta, es una persona que está generando durante el día grandes cantidades de cortisol. Una persona que abre los ojos y en lugar de recibir el día con una tranquilidad, desayunar tranquilo, ducharse tranquilo, es una persona que está pensando en aquello que le han hecho o en aquello que le van a hacer, ya está enviando señales a su cuerpo para que genere esa hormona de la ansiedad que sería el cortisol. Por lo tanto, va acumulando cortisol durante todo el día y cuando llega la noche esa hormona de la ansiedad no le permite dormir. Entendamos lo siguiente, a ver, las personas que tienen poca tolerancia a la frustración son personas que viven atrapadas en la etapa egocéntrica, entre los dos, seis años de edad. ¿Por qué? Porque esas personas, al estar viviendo todavía en esa etapa que se llama de seguridad narcisista, si también la conocemos, son personas que no son flexibles, que no pueden adaptarse al cambio, pero sobre todo no pueden alejarse de los elementos estresores. Es decir, son como niños. Observamos un niño, un niño no es flexible. El niño muchas veces se pone terco y dice, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y si no le das lo que él quiere, va a ser una rabieta. Muy bien, los niños tampoco se adaptan, no tienen esa capacidad de adaptarse, van aprendiendo en el tiempo a adaptarse. Pero los niños muchas veces no tienen todavía esa capacidad para alejarse de aquello que les está haciendo daño, que les está incomodando. Necesitan que alguien los cuide, que alguien los aleje. Por eso decimos que esas personas altamente reactivas, con poca tolerancia a la frustración, son personas que están viviendo todavía en esa etapa infantil, entre los dos, seis años de edad. Ahora, ¿cuál es el peligro que tiene una persona que constantemente vive amarga, que vive en esta mezcla de tristeza, frustración y enojo? Es que puede ser víctima de un acosador moral. Acosadores morales hay en todo lugar y a cualquier edad. En el colegio son los chicos que hacen bullying, en la etapa adulta, en el ámbito laboral, son los que hacen el mobbing. La intención del acosador es aniquilar a la víctima, pero para eso el acosador va a regar una cantidad enorme de chismes, de mala información. Entonces, ¿qué está esperando el acosador? Sobre todo cuando su víctima es una persona que tiene tendencia a amargarse, que sufre de esta amargura. Está esperando precisamente que corrobore esa persona a través de su reactividad, de su impulsividad, los chismes que había regado en ese lugar. Por ejemplo, el acosador puede decir, esa persona es mal, esa persona es conflictiva, esa persona todo el tiempo reacciona mal y me ha hecho daño. Va regando chismes por todo lugar, por todo el centro educativo, por la universidad, por el trabajo, por el barrio y solamente va a tirar como una cascarita de plátano para que esa persona se resbale y caiga. Entonces, esa persona que constantemente vive amargada va a ser reactiva y va a responder a qué? A la provocación del acosador. Y en ese momento es cuando este acosador va a ganar porque va a decir, se dan cuenta que yo tenía razón, se dan cuenta que esa persona era problemática, que esa persona realmente era mala y me estaba haciendo daño. ¿Y qué es lo que hace el acosador? El acosador va a generar un ejército, escúcheme bien, un ejército de personas que van a trabajar para el acosador tratando de aniquilar socialmente a la víctima. Así que, si eres una persona que crees que te están haciendo la vida de cuadritos y que crees que alguien todos los días te está amargando, ten cuidado. Porque de repente esa persona no solamente te está amargando la vida, sino que quiere sacarte de ese lugar, de repente quiere que te vayas de tu casa. Ya repartió los comentarios negativos sobre tu persona en tu hogar, tal vez en el centro de trabajo. Por lo tanto, no hay que ser reactivos. La persona que fácilmente se amarga, que vive esa frustración, enojo y tristeza, tiene conectada de manera directa la intención y la acción. Así es, miren, todos tenemos intenciones, sobre todo cuando estamos estresados, cuando alguna persona nos ataca, tenemos la intención de defendernos. Muchas veces tenemos la intención también de contraatacar, son instintos que nosotros tenemos para poder sobrevivir. Pero, ¿qué ocurre? Todos tienen la intención de defenderse, de contraatacar. Pero el problema está en que las personas que fácilmente se amargan, no tienen un limitador que diga, vamos a reflexionar, sino que conectan la intención a la acción. Por lo tanto, esas personas que fácilmente se amargan la vida, primero que no son conscientes de sus reacciones. Así es, no se han puesto a pensar en qué manera ellos reaccionan y cuánto material le pueden estar dando a los demás. También, esas personas son poco empáticas. Tienen dificultad para procesar la culpa, difícilmente procesan la culpa. Y, sobre todo, le falta un repertorio de respuestas asertivas frente a la adversidad. Es decir, viene el estímulo, esta persona sencillamente actúa, reacciona de forma impulsiva, pero no se puede colocar en el lugar de la otra persona. No puede medir las consecuencias, es decir, no puede experimentar incluso un malestar previo al error que pueda cometer. Y no tiene esas respuestas para salir de ese problema. Vamos a decir que es una persona que inmediatamente reacciona con lo primero que aparece en su mente. Así que, por aquí, habría un consejo. Primero, no hay que tolerar la falta de respeto. Pero tampoco hay que caer en la trampa de los acosadores morales, de esa persona que intenta amargarte la vida. Pon límites, pero para poner límites a los demás, tienes que colocarte límites a ti mismo. Tú tienes normas de vida porque lo único que a ti te limita son tus normas. Si tú dices, llego hasta aquí, si tú dices, mi forma de divertirme solamente llega hasta esa hora, tú tienes que respetar tus límites, tus normas. Cuando tú eres capaz de respetarte, de respetar esas normas de vida que tú tienes, tú le puedes decir a los demás, haz ahí, detente en ese momento. Pero si tú no haces nada por respetarte, tú no puedes estar por el mundo exigiendo respeto. Ahora, algo que tú tienes que entender es que tu paz es innegociable. Así es, todos tienen el derecho a vivir en paz. No se puede negociar con tu paz y eso lo tienes que entender. Tú puedes salir con una persona que sea la más inteligente, que sea la más poderosa, que sea la más bonita, que sea la persona más popular del mundo. Pero si esa persona, con su conducta atenta contra tu paz, tú tienes que salir de esa relación. Así sea la mejor amiga o amigo. Así sea un guía espiritual. Si esa persona llega a tu vida y comienza a quitarte la paz, comienza a convertir esa paz en un caos, tú tienes que salir de ese vínculo, de esa relación, porque tu paz es innegociable. No hay manera de hacer una negociación con una persona que trae oscuridad a tu vida. Por lo tanto, conoces bien a las personas que puedan llegar a tu mundo, a las personas que quieran compartir contigo. Y cuando esas personas, en lugar de brindarte ese bienestar, te genera malestar, es el momento de poner un límite, de decir no te lo permito, no te acerques, o dejemos sencillamente las cosas ahí. Pero hay algo también importante en la vida de esta persona que constantemente se amarga. Y es que no sabe qué es lo importante para él. Deberías preguntarte, si tú vives amargándote, sobre todo si tú dices, hay una persona que me está amargando la vida, ¿a qué le das importancia? Porque para que esa persona esté en tu vida causándote amargura, es porque tú le estás dando importancia. ¿Qué es importante entonces? Vayamos a la definición. ¿Qué es importante? Importante es aquello que va a aportar, va a colocar algo dentro de ti. Te pregunto, esa persona que mantienes a tu lado, que te amarga la vida, ¿te aporta algo? Revisa en este momento tu relación de pareja, tu relación amical, incluso la relación con tus familiares o compañeros de trabajo. ¿Qué te aporta esa persona que te está amargando la vida? Nada. Entonces esa persona no puede ser importante para ti. Y si esa persona no es importante para ti, ¿cómo la puedes llamar? Inútil. Es una persona que es inútil en tu vida, que no te sirve para nada. Y cuando hablamos de lo inútil, lo inútil es la cosa. La cosa es aquello que está tirado por ahí, que no se mueve, que no se comunica, que no aporta nada. ¿Quiénes se relacionan con la cosa? ¿Quiénes se relacionan con las cosas? Aquellas personas que popularmente son conocidas como locos. Entonces, tú estás viviendo una vida de locura cuando dices, esa persona me amarga la vida. Esa persona me está amargando la vida. Sí. Tienes una percepción errada de la vida. Tú no puedes diferenciar entre lo que es importante y entre lo que es inútil para ti. Sencillamente, tú aceptas todo lo que llega a tu mundo. Y eso se da por una necesidad, por vacíos que hay en la infancia. Relacionate con personas, con personas que te aporten. Pero deja de relacionarte con cosas, con aquello que es inútil en tu vida. Porque si te has dado cuenta en ese momento que hay alguien que te hace la vida de cuadritos, que te está amargando, esa persona es inútil para ti. Esa persona no te aporta nada. Es más, esa persona te está restando. Porque sí, es muy cierto, es inútil para ti, pero tú eres útil para esa persona. Esa persona se está beneficiando de ti. Esa persona está sacando algún provecho. Porque recordemos que en la vida, todo, todo lo que tiene vida, cuando da, así sea, un pequeño pasito, se está aproximando algo, va buscando algo. Nada en esa vida se mueve sin ningún propósito. Entonces, esta persona, sí te ha visto a ti como algo interesante, como algo que le puede entregar algún bien, algún beneficio. Y ha decidido amargarte la vida. Deja, entonces, de ser un objeto para ese acosador o acosadora moral. Porque la persona que se está amargando la vida, está ejecutando el acoso. Se quiere beneficiar de ti. Y tú te estás comportando como un objeto. Los objetos, a diferencia de la cosa, los objetos son útiles. Los objetos han sido diseñados para servir a las personas, a los sujetos. Tú no eres una taza, tú no eres un zapato, tú no eres un martillo. Tú eres una persona que tiene derechos, que tiene libertad, sobre todo que necesita experimentar su propia vida en paz. Erika, me alejé de mi mamá porque ella me lacimó mucho, siempre me rechaza, siempre le ruego, me esquiva con sus palabras, me lacima mucho, pero yo la amo. No sé cómo lidiar con eso, gracias por sus consejos. Erika, escúchame lo siguiente. Tenemos un amor para las personas. Tenemos un amor muy grande. Hay personas que saben amar muchísimo. Pero el vínculo no solamente depende de tu amor. Depende de que esa persona quiera recibir tu amor y que le dé un buen uso a tu amor. Ahora, tu mamá, por lo que me indicas, no está diseñada para valorar todo ese amor que tú tienes. Y eso te lastima. Tienes que alejarte. Tienes que marcar distancia sin generar enemistad. Primero, procura conversar con ella. Sería bueno que tú le expliques cómo te sientes, qué es lo que estás experimentando con cada rechazo. Si pueden llevar terapia familiar, perfecto. Pero si tu mamá no quiere hacer nada por mantener una buena relación contigo, aléjate. Hay mucha gente que termina dejándose de su familia y en lugar de darle tanta energía a esa familia que no la valoraba, invierten esa energía en sí mismos y comienzan a ser personas muy exitosas en la vida. Mantener una relación con personas que te amargan la vida es igual a una fuga de energía mental. Así es. Tú todos los días, al despertar, llenas tu tanque de energía mental con mucho combustible. Pero cada vez que te relacionas con esas personas que te amargan, vas haciendo huequitos ese tanque y te vas quedando poco a poco sin energía mental. Ese es el motivo por el cual nunca llegas a concretar tus proyectos. Y hablando de proyectos, mis queridos amigos, es momento de hablar lo siguiente. Mucha gente se está quejando. Así es. Se quejan de las personas que les amargan la vida. Pero más importante que eso es darte cuenta qué estás haciendo tú con tu vida. Porque tal vez estás dentro del propósito de otra persona, dentro del juego de una persona. Esa persona sabe qué es lo que va a hacer, sabe qué es lo que quiere ganar, pero como tú no sabes qué hacer con tu vida, como tú no sabes hacia dónde vas, hacia dónde te diriges, estás pegadito a esa persona, estás sirviendo a esa persona, estás haciendo juguete a esa persona, estás trabajando para esa persona. Las relaciones de pareja, miren, son un reflejo muchas veces de un equipo, de dos personas que se juntan para ganar, en paralelo. Pero hay relaciones de parejas disfuncionales, donde uno de ellos tiene claridad en un juego egoísta en su vida y hace que su pareja en el tiempo termine trabajando para él o para ella, que se convierta en juguete de esa persona. Ahora, cuando tú estás dentro del juego de otra persona, tú estás condenado a perder. La casa siempre gana. La persona que diseña el juego va a ganar. Por lo tanto, tú tienes que aprender a diseñar un juego para ti. ¿Cuál va a ser tu juego en esa vida? Si tú no sabes a qué vas a jugar, vas a perder todo el tiempo. Hay personas que de repente van también por el mundo y dicen, yo tenía un juego y no funcionó, fracasé. Y se quedan ahí, en ese plan A, en ese juego que ya no funciona, en esa tierra marchita, sufriendo, llorando, lamentándose. Eso se llama la zona de confort. ¿Qué necesitas? Un plan B. Un nuevo juego. Pero ese juego debe ser altamente tentador para que puedas sacarte de ese lugar. Tú no vas a salir de esa frustración, tú no vas a salir de esa mala relación de pareja si es que tú no tienes una meta ambiciosa. Es más, te vas a estar quejando que esa persona todo el tiempo te está amargando la vida, pero realmente tú no sabes qué hacer con tu vida. Tú no sabes hacia dónde vas. Es más, causas para que una persona tenga tendencia a dejarse amargar la vida. Primero, la falta de educación. Así es, escasa educación. Es decir, es una persona que no recibió orientación en su hogar. No estamos hablando de la instrucción que reciben las personas en el colegio. No, esta persona en su hogar no recibió la suficiente orientación como para poder enfrentar situaciones de estrés. Haber vivido en un hogar conflictivo donde los padres habían normalizado el enojo, la violencia, los gritos, la venganza. Aquellas personas que han sido víctimas de maltrato también en esa infancia, víctimas de violencia, víctimas de bullying, pueden tener esa tendencia a amargarse fácilmente la vida cuando alguien por ahí los está acosando. Pero hablemos un poquito de las patologías porque vamos a profundizar un poco más. ¿Qué patologías o psicopatologías tienen tendencia a amargarse con facilidad? A ver, los esquizotípicos. Esas personas un tanto extravagantes, personas desconfiadas, personas que creen muchas veces en el mal, en esos trabajos de brujería. Esas personas tienen tendencia a amargarse. Por ejemplo, están en un almuerzo y ven que alguien está haciendo algún comentario y de un momento a otro le dicen pero mejor me lo dices a mí. ¿Por qué lo tienes que decir en voz baja? Entonces, estas personas tienen tendencia a amargarse porque todo el tiempo están desconfiando. Los narcisistas también tienen derecho a vivir esa amargura porque no tienen tolerancia a la frustración. Las personas con depresión, por supuesto, ya están en una fase de agotamiento mental, ya no pueden controlar, simplemente están actuando muchas veces por instinto. Y en ese proceso depresivo pueden de repente amargarse con facilidad porque ya no tienen tolerancia, están muy agotadas. Las personas ansiosas con esa preocupación por aquello que va a llegar del futuro o de repente por aquello que le van a negar en el futuro, también tanta preocupación va a hacer que esas personas vivan con mucha amargura. Pero esas personas que se amargan fácilmente, ¿cómo se perciben a sí mismas? A ver, si tú eres esa persona que fácilmente sale de sus casillas, esa persona que fácilmente se amarga, te percibes como una persona justa, ¿sí? La persona que dice que le están amargando la vida es una persona que se percibe a sí misma como una persona justa, como una persona inocente, como una persona noble, también como una persona vulnerable, pero se siente superior muchas veces a nivel moral, se sienten especiales y sobre todo se sienten envidiables. Así es. Esas personas que dicen me están amargando la vida tienen por ahí como una fantasía oculta de que los demás los están envidiando. Por eso asociamos este tema de la amargura a este trastorno llamado narcisismo porque el narcisista tiene esa creencia que los demás lo están envidiando. Pero, ¿cómo perciben las personas, cómo el entorno percibe aquella persona que fácilmente se amarga? Los perciben como personas impulsivas, injustas, como personas malas, como personas selectivas, así es, como que no van a dar acceso a cualquier persona. Personas muy rígidas, impredecibles, personas exigentes y sobre todo personas abusivas. Muy bien, este tipo de personas fácilmente, que fácilmente se amargan, son personas muy precavidas que van buscando señales. Así es, están conversando contigo y todo el tiempo están pasando así como un escáner. Todo el tiempo están observando, sobre todo están tratando de entender lo que tú dices por ahí, si es que encuentran algún mensaje disfrazado. Tienen tendencia a acusar y a tomar venganza y difícilmente van a perdonar. Así que, mucho cuidado cuando tú intentes amargarle la vida a alguien. Está bien. De repente tú dices, esa persona me cae mal y por ahí voy a hacer algo y le voy a amargar. Si esa persona es alguien que ya tiene por ahí alguna patología, recuerda lo siguiente, hay una gran tendencia a acusar y a tomar venganza y difícilmente te va a perdonar porque esa persona que se amarga rápido no tiene flexibilidad, no tiene adaptabilidad y tiene poca empatía. Muy bien, entonces, ¿hay consecuencias sobre estas personas que viven la constante amargura? Sí, por supuesto. Depresión, ansiedad, problemas de la presión, siempre se les va a subir la presión, sobre todo el síndrome del intestino irritable. Ya sabemos que en situaciones de estrés el intestino irritable siempre se presenta, gases, ardor, el insomnio, tanta preocupación, esas personas ya no pueden dormir bien, hay problemas del corazón, sí, pero lo más lamentable de todo esto es que las personas que viven una constante amargura son personas que en algún momento pueden tener ideación suicida, son personas que se van a aislar y en algún momento van a tomar la decisión de quitarse la vida. Ya hemos hablado de las personas que fácilmente se amargan, pero ¿quiénes son aquellos a quienes les encanta amargarle la vida a los demás? ¿Quiénes son esas personas que van felices por el mundo amargándole la vida al prójimo? y aquí nos vamos a encontrar con dos patologías, la primera, el pasivo agresivo, aquella persona que practica el sadismo de manera sutil, que disfruta del sufrimiento de los demás y muchas veces el pasivo agresivo puede ser un acosador sutil, es una persona que incluso pasa como víctima, todo el mundo lo ve así tranquilito, como una chica muy tranquila, como decían anteriormente, como la mosquita muerta, sí, pero la mosquita muerta es un acosador, es un pasivo agresivo en potencia, entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas? Diseñan una forma de atacar, una forma de lastimar, una forma de ser sádicos, entonces van por ahí sembrando malestar a la otra persona, pero también encontramos a los sociópatas, dentro del trastorno antisocial de la personalidad donde está el psicópata, tenemos al sociópata, altamente impulsivo, que no obedece a las leyes, ¿por qué le amarga la vida a los demás? Porque si esta persona llega por casualidad a ser tu vecino, créeme que esa persona no va a respetar la noche, va a poner su música a todo volumen, va a beber en la puerta de tu casa, va a dejar las botellas de cerveza en tus ventanas, si es tu pareja, no te va a respetar, te va a golpear, no va a cumplir con las normas que hay en la relación de pareja, te va a ser infiel, va a ser escándalo, entonces tenemos también a los sociópatas con poca inteligencia, altamente impulsivos de conducta errática, quienes están dentro del grupo de aquellos que pueden amargarle la vida a los demás. Entonces sí, hay que considerar, si tú tienes a tu lado una persona que te amarga la vida y por más que tú le pides oye cálmate, corrige, y esa persona lo sigue haciendo, probablemente sea un pasivo recibo que lo está haciendo de manera muy sutil porque va a negar y va a decir oye, pero no es para tanto o va a ser un sociópata totalmente desafiante. Ahora, ¿cómo te pueden amargar la vida? O sea, ¿cómo así llegan los eventos que te van amargando la vida? Escúchame eso. Cuando tú dices me están amargando la vida es porque tú le estás dando poder a lo de afuera. tú le estás entregando demasiado poder demasiada importancia a todo lo que está afuera y tú estás dejando de ser importante para ti porque a ver la persona que vive amarga que es lo primero que dice estoy desilusionado esa persona me desilusionó esa persona me ignora esa persona me hizo daño esa persona me traicionó si te das cuenta te estás amargando la vida porque siempre estás pensando en la otra persona esa persona esa persona esa persona esa persona es aquella a quien tú le has dado poder todo este tiempo porque a la primera a la primera que te la hizo al primer insulto golpe traición desprecio menosprecio ahí es cuando tú debiste haberte respetado y decirle hasta aquí pero no tú decidiste darle mucha importancia a esa persona decidiste inflar su ego porque pensaste de manera ingenua que tu amor podía cambiar esa persona y ahora te estás quejando de ese malestar entonces hay que prevenir en todo esto si utilicemos el sensor de bienestar si tú experimentas bienestar en una relación quédate si experimentas el malestar aléjate así de sencillo si tú estás en casa y sabes que tu pareja va a llegar y empiezas a temblar empiezas a preocuparte aléjate si tú estás en un grupo de amigos y uno de ellos va a llegar y tú empiezas con el malestar te empieza a doler la cabeza aléjate aléjate del malestar tú no puedes ser menos que los animalitos los animalitos cuando sienten en el malestar se alejan la cucaracha el ratón el pericote los gatos los perros cuando se sienten mal se van ¿qué está pasando contigo? que sobrepiensas las cosas piensas y piensas y piensas y ese es el problema que tú no puedes actuar por tanto pensar sí conoces la realidad tal vez tomas decisiones pero no actúas porque te dedicas solamente a pensar y vas tejiendo historias tras historias creyendo ingenuamente que pensando vas a solucionar ese problema que tienes ahí a tu lado ese problema que tienes a tu lado no es un problema de pensamiento es un problema de decisiones y de acción son tus malos gustos los que te mantienen al lado de esa persona que tú dices me está amargando la vida amigos ese es mi consultorio tu consultorio nuestro consultorio un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología con quien te habla Fernando Leiva psicólogo pide tu cita a través de whatsapp marcando el más 51995722178 no importa donde te encuentres toma nota por favor ¿cómo hacer para que las cosas malas del pasado no te amarguen la vida? ok interesante la pregunta por cortesía de Chantel Pring ¿cómo hacer para que las cosas del pasado no te amarguen la vida? escúchame lo siguiente la mente está diseñada para pensar así es la mente es como una maquinita solamente quiere pensar 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 y pensar si tú a tu mente no le das un trabajo a futuro no le das algo para lo cual pueda pensar la mente voluntariamente va a estar mirando al pasado porque ahí consigue bastante alimento ahí la mente se va a recrear ¿qué significa? que tú tienes que hacer lo necesario para que tu mente trabaje para ti tienes que ordenar a tu mente mira yo quiero esto te deje estrategias para llegar a este lugar pero si tú no te haces dueño de tu mente y no pones a tu mente a trabajar para ti vas a ser esclavo de tu mente y ahí está lo que dice nuestra amiga las cosas las cosas del pasado te amargan te están amargando porque eres esclavo de tu mente tu mente se gobierna sola tu mente elige qué es lo que va a ser si quien te amarga la vida es tu jefe ¿cómo marcas distancia si diariamente tienes contacto? ok muy importante la pregunta es esta estamos acostumbrados bueno y te adelantaste porque lo tenía que decir después pero vamos por ahí a dar un intro nos han hecho creer que debes trabajar en aquello que te da feliz no tú tienes que trabajar en aquello que te dé el sustento que te dé beneficios tú no eres un niño para estar buscando un parque de recreaciones en cualquier lugar el trabajo es difícil el trabajo cuesta el trabajo es el medio para conseguir el dinero para poder vivir la vida que tú quieres y tú piensas que es tolerable quédate ahí pero si es un jefe abusivo un jefe acosador denúncialo eso se llama acoso moral ok tú no puedes tolerar el abuso pero también tienes que ser flexible ante las cosas que se piden en el trabajo porque es un trabajo en equipo entonces el trabajo señores no es un parque de diversiones todos los que trabajamos sabemos que hay que entregar muchísimo quien les habla trabaja mucho sabe lo que es el trabajo yo no percibo esto como un campo de diversiones para mí es más mi equipo sabe que para mí esto es como la guerra aquí hay que hacer las cosas y punto y yo me encargo de dar el ejemplo ustedes saben muchas veces que no he estado bien de salud y sin embargo he estado transmitiendo así es todos estos días me estoy atendiendo porque para mí eso es el trabajo pero lo que no van a tolerar ustedes en el lugar de trabajo es el abuso es el acoso es el maltrato esas cosas inmediatamente se tiene que denunciar no permitas entonces que esa persona te amargue la vida es decir no acumule frustración tristeza y enojo haz uso de tus derechos ¿cómo superar a alguien que te amargó la vida durante mucho tiempo gracias por su ayuda? lo primero Rosalía superar a alguien que te amargó la vida significa que tú no has pasado la página le sigues dando importancia de repente estás en el banquillo de espera estás esperando una disculpa estás esperando que se arrepienta estás esperando que se dé cuenta que tú eras una gran persona deja de esperar mira hace mucho tiempo tú dices hace mucho tiempo sí hace mucho tiempo que tú estás sentada perdiendo el tiempo pensando en esa persona ya ponte de pie en ese momento y tienes que ir hacia algún lugar tienes que tener un juego tienes que tener una meta pero le estás dando importancia a esa persona porque en tu mundo no hay otra cosa importante para ti eso es lo que tengo que decirte Rosalía hasta el momento por lo que tú me dices está entre las cosas más importantes en tu mundo a todos nos han lastimado familiares exparejas pero ¿sabes por qué estamos aquí en ese momento trabajando luchando? porque nuestra vida es más importante que aquellas personas que nos hicieron daño porque lo que queremos conseguir es mucho más importante que todos aquellos que nos lastimaron en algún momento pero tú te estás negando darte esa importancia y le das importancia a esa persona a una persona que no te amó a una persona que te maltrató ¿qué tienes que hacer Rosalía? amor propio y tal vez tú me digas pero ¿cómo hago para tener amor propio? solamente te vas a amar cuando te des cuenta lo valiosa que tú eres porque solamente se ama lo que tiene valor no te amas porque no te has dado cuenta del valor que tú tienes no te has dado cuenta de la suerte que tú tienes de estar despierta cada día de vivir cada día mira porque entre muchos seres humanos es una persona fuerte ¿sabes por qué? porque muchas personas ya no están en ese mundo y tú sigues con vida pero no tienes conciencia de ese valor cuando tú comiences a valorarte vas a tener amor propio vas a ser lo más importante para ti y le vas a quitar importancia a esa persona pasa esa página porque tú sola te estás condenando a estar ahí paralizada en el tiempo esa persona no merece ni una lágrima ni un pensamiento de tu parte porque no te supo valorar pero valórate tú por favor las normas claras así es para dejar de amargarte la vida normas claras ¿qué es lo que tú quieres vivir? ¿qué es lo que no vas a permitir en tu vida? si tú no sabes ¿qué es lo que no vas a permitir cualquier persona va a llegar a incomodarte? así es y te vas a amargar la vida ¿sabes por qué? porque una vez que esa persona esté en tu vida tú vas a tener que reclamar le vas a tener que decir respétame pórtate bien considérame ya no tenías que decir eso tú tenías que conocer primero a esa persona y tenías que conocerte a ti tenías que tener normas claras de vida y cuando esa persona llegaba a tu vida advertirle mira eso es lo que yo no voy a permitir aunque lo acepto bienvenido a mi mundo o bienvenida a mi mundo ten normas de vida hoy mismo una lista de qué es lo que no vas a permitir que nadie te amargue la vida por otro lado niégate niégate rotundamente a seguir siendo víctima de los demás esa relación de pareja laboral amical donde tú te sientes víctima amerita que tú salgas a tiempo sí quítate esta etiqueta de víctima porque las víctimas son ofrendas soy víctima de esta persona de esa persona que te amarga la vida las víctimas en la antigüedad eran ofrendas para las deidades para los dioses eres víctima tú solo tú sola te estás colocando como ofrenda ante una persona que has convertido en una especie de dios en tu mundo dios hay uno solo así es así que deja de ser víctima sal a tiempo de ese tipo de relaciones porque si no sales a tiempo vas a salir por las malas vas a salir llorando sufriendo y perdiendo muchas cosas pero en ese proceso en ese proceso de que alguien te amarga la vida sí tú dices tengo alguien muy cercano que todos los días me amarga la vida yo te voy a preguntar lo siguiente en base en base a esto hay una dinámica entre tú y esa persona esa persona hace un trabajo amargarte la vida cuál es tu parte en esa dinámica el trabajo de esa persona es amargarte la vida sí pero cuál es tu cuota de responsabilidad cuál es tu parte en esa dinámica en ese vínculo con esa persona que te amarga sí porque tú tienes una responsabilidad ahí ¿sabes cuál es tu parte? que tú has decidido estar con esa persona tú has decidido prestarle atención a esa persona tú has decidido darle un espacio en tu vida a esa persona tú decides escucharla tú decides darle poder a esa persona tú decides aguantar sus majaderías aguantar sus traiciones aguantar sus maldratos solamente son tus decisiones y esa es tu parte y te andas quejando pero ¿sabes qué es lo bueno de poder decidir? que cuando te das cuenta que has decidido mal puedes volver a decidir cuando tú comienzas a decidir bien comienzas a tener poder entonces decide no aguantar esa persona decide no tolerar maltratos violencia traiciones desaires decide alejarte de esa persona y vas a ver lo poderoso que te vas a convertir las decisiones señores en la vida de las personas son importantes las buenas decisiones te dan poder pero entiendan lo siguiente malas decisiones traen malos resultados te estás amargando la vida porque has tomado malas decisiones cambia esas decisiones y empodérate ¿cuáles son las cosas profundizando un poquito en esto que tú haces para amargarte la vida de forma voluntaria o sea sin que alguien venga a amargarte la vida ahora tú te amargas la vida solito así es ando amargo con la vida lo primero es esa manía de estar buscando la aprobación de los demás ¿qué tanto permiso le pides a la gente para vivir? a ver ¿qué tanto te importa que alguien te diga si te vistes bien si te vistes mal si estás solo si estás acompañado deja de buscar la aprobación de los demás vive sé auténtico sé único en ese mundo atrévete a vivir sin estar pidiendo tanto permiso deja de depender afectivamente de alguien ¿sabes por qué? porque cuando esa persona no te dé el afecto que tú esperas te amargas vives tristeza frustración y enojo deja de meterte en la vida de los demás para que cambien que eso es otra de las cosas que hacen las personas para vivir amargas todo el tiempo quieren cambiar a los demás ¿creen que tienen algún tipo de poder para cambiar a los demás? ninguna persona en ese mundo va a cambiar a los demás no señor la gente cambia cuando quiere cuando necesita tú no tienes ese poder ¿sabes cuándo más estás haciendo cosas para amargarte la vida? cuando comienzas a vivir de las apariencias así es cuando tratas de aparentar para los demás cuando compras cosas carísimas para aparentar y realmente tienes necesidades importantes que no puedes cubrir deja de vivir de las apariencias sé tú vive como tú quieras vivir intentar caerle bien a todo el mundo es otra forma facilita para amargarte la vida porque no le vas a caer bien a todo el mundo hay gente que te va a amar y hay gente que no te va a poder ver ni en fotografía otra cosa la creencia de que tienes que hacerlo todo perfecto yo soy de la idea que las cosas hay que hacerlas bien muy bien hay que entregar todo pero no hay nada perfecto en ese mundo vas a sufrir de amargura si sigues siendo una persona terca y no eres flexible ante las razones de los demás si tú tienes tus razones son válidas pero las personas también tienen sus razones y que te cuesta ceder un poco hay razones que no son necesarias defenderlas pero claro defiendes cosas tan absurdas como por ejemplo el equipo de fútbol eso no te aporta nada y te vives amargando la vida vas peleando en nombre de los políticos eso tampoco te aporta nada vives peleando con tus familiares con los vecinos es un poco flexible respeta también la opinión de los demás si tú sigues creyendo que la felicidad está fuera que depende de alguien o de algo te vas a amargar la vida porque la felicidad no está fuera la felicidad está dentro la felicidad es una experiencia de satisfacción la persona que está satisfecha consigo misma con su historia con su vida es una persona que es feliz porque al estar satisfecha todos los días puede dar gracias por quien es pero deja de buscar la felicidad en los demás convertirte en un cuidador en un codependiente considerando que es tu responsabilidad cargar con todo el mundo darles felicidad y bienestar es amargarte la vida primero porque te vas a desgastar y dos porque no te van a dar las gracias tú puedes hacerle la vida bonita a todo el mundo puedes preocuparte por todo el mundo pero te voy a decir algo en ese momento en el cual tú necesites de alguien muy pocos se van a acercar no es tu responsabilidad elimina ese complejo de culpabilidad deja de llevar tanta amargura a tu vida vives amargo amarga porque aún sigas responsabilizando a las personas de tu pasado por las malas decisiones que estás tomando en la actualidad así es tú tomaste la mala decisión de estar con esa persona es tu decisión nada tiene que ver con lo que te hicieron en la infancia pero claro tú sigues amarga amargo no con esta pareja sino con esas personas que tú sigues culpando ya pasa la página hazte dueño de tu vida hazte dueño del presente creer que debes solucionarlo todo es otra forma de amargarte la vida hay cosas que no se van a poder solucionar y de las cuales vas a tener que alejarte hay relaciones que ya no tienen solución y vives amargándote la vida porque todo el tiempo estás pidiendo a esa persona que cambie porque todo el tiempo estás pidiendo una oportunidad no se puede solucionar y si no hay solución tienes que alejarte basta ya de tantos deberías de tantas obligaciones no eres una persona perfecta no hay una vida perfecta quiero que marques lo siguiente en tu mente para que dejes de amargarte tanto contigo mismo no es tu obligación entregar lo que no tienes para dar así es si tú no tienes para dar esa no es tu obligación tú solamente entregas lo que tienes punto así que deja de sentirte culpable cuando alguien te pide algo y no le puedes dar no es tu obligación entregar lo que no tienes para dar genera resiliencia la capacidad de sobreponerte a los impactos emocionales como así siendo flexible y adaptándote al cambio por otro lado dedícate a vivir al presente para que no te amargues la vida vive en el presente hay algo que se llama el instante santo que todos deberían practicar por lo menos una vez al día sin pensar solo tres segundos tres cinco segundos esos segundos van a ser eternos cuando no hay pensamiento en esos segundos tú estás bien no necesitas nada estás conectado con la vida vive el presente deja de sacar tantas suposiciones no pienses no pienses en el pasado ubícate en este momento ponle disciplina a tu mente que tu mente no te gobierne tu mente hace lo que quiere contigo te lleva al pasado te lleva al futuro pero muy poco está haciendo en el presente cuánto tiempo de tu energía mental inviertes en el pasado y en el futuro muchísimo cuánto tiempo de esa energía inviertes en establecer estrategias para actuar ahora muy poco entonces disciplina mental por otro lado vamos a entender lo siguiente para no amargarse la vida ni que te amarguen la vida la vida hay que disfrutarla como si fuera una buena comida así como si fuera un buen plato de comida tú te vas a preparar un buen plato de comida con buenos ingredientes no con la basura que tiene la gente deja de estar comiendo basura todos los días agarra las bendiciones que hay a tu alrededor y comienza a hacer de tu día un platillo delicioso pero no le recibas a la gente sus desechos emocionales porque esas personas que se están amargando la vida ya por naturaleza están amargadas consigo mismas no están satisfechas con su vida no saben qué hacer con ese sufrimiento con ese dolor van y te lo quieren tirar a ti no tomes la basura de otra persona mucho menos para alimentarte de esos desechos deja de ser consecuencia es decir deja de quejarte tanto y conviértete en acción no vuelvas a permitir que otra persona decida por ti toma decisiones decide a cada momento decide comer decide ducharte decide hacer deporte decide trabajar toma decisiones decide por tu libertad decide por tu felicidad pero no permitas que alguien decida sobre tu vida hay tratamiento a ver hay tratamiento para estas personas que fácilmente se amargan la vida sí por ejemplo la terapia de exposición se expone a estas personas a situaciones estresantes para que ellos mismos se den cuenta cómo están reaccionando generen también un poquito de tolerancia el enfoque cognitivo conductual funciona muy bien el psicoanálisis hay que trabajar mucho en el entrenamiento en respuestas asertivas entrenamiento también en el control de emociones hay tratamientos señores pero para eso hay que buscar ayuda no dejar pasar tanto tiempo el ser humano necesita desarrollar habilidades y cuando escuchamos ese fondo musical recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva psicólogo déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología no importa en qué lugar del mundo te encuentres tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas puedes hacerla por whatsapp por skype zoom viber imo o por el mismo messenger pide tu cita marcando desde cualquier país el más 51995722178 toma nota por favor dice aquí Ada Maleja luché demasiado por el bienestar de otros y hoy siento que me perdí muchos años pero ahora que soy un poco diferente soy mala y odiosa a ver Ada deberías ver esto este término si eres mala y odiosa de repente te estás dando tu lugar y esas personas te han hecho creer que eres mala amarse respetarse ser selectivos no nos hace malas personas no al contrario somos malas personas con nosotros mismos cuando estamos entregando mucho y nos devuelven muy poco cuando damos la vida por algunas personas familiares parejas amigos y esas personas no nos toman en cuenta dice que en la dificultad realmente sabemos quienes están a nuestro lado quienes realmente nos valoran a veces entreamos tanto y la desdicha es que cuando llega una situación difícil muy pocos preguntan por ti entonces tal vez no seas mala tal vez ahora eres una persona selectiva una persona que sabe colocar límites pero no tengas ese concepto de ti y si estás haciendo algo que está generando daño a los demás evita hacerlo porque la persona que se siente mala acumula culpa e inconscientemente siente la persona culpable que merece un castigo la vida es un constante dar y recibir la persona da con el propósito de recibir que es lo que estás haciendo tú tú estás entregando al vacío tú estás entregando irresponsablemente es más a veces ni siquiera hay quien reciba lo que tú das no hay quien te devuelva te estás desgastando te estás marchitando hagan un buen uso de su vida hagan un buen uso de su amor de su inteligencia entreguen con la finalidad de recibir así es la vida es un intercambio ese cuentito de que hay que entregar sin esperar nada a cambio yo no sé quién lo inventó pero que yo sepa esa persona no se ha hecho millonaria esa persona no es feliz señores se entrega así sea para recibir un agradecimiento ya basta de estar jugando a ser santurrones porque eso ni siquiera lo hacen los santos porque los santos incluso esperaban ir al cielo dejen de estar jugando a ser tontos en la vida hay un intercambio valórense si ustedes no valoran lo que entregan no esperen pues que los demás en algún momento los vayan a valorar así que hay que tomar las cosas en serio se entrega a quien se lo merece le vas a entregar tu amor a alguien que esa persona se lo merezca si esa persona se merece tu amor entregale ese amor bonito muy lindo que lo disfrute a manera de conclusión vamos a entender lo siguiente las personas muchas veces viven amargadas y están esperando que su vida cambie tu vida va a cambiar solo cuando tú cambies tu manera de relacionarte con el mundo tú te estás amargando la vida porque tú has decidido relacionarte de esa forma con los demás tú has decidido ser permisivo tú has decidido tolerar tú has decidido dar oportunidades a la persona que no se lo merece tú has decidido escuchar críticas que constructivas no tienen nada son tus decisiones las que a ti te mantienen amargado o amargada todo este tiempo entonces cambia esa forma de relacionarte con el mundo de relacionarte con los demás sé firme en la vida señores hay que tener carácter hay que ser firmes hay que saber poner un alto pero también hay que saber entregar amor a quien te ama si aparece una persona en tu vida y te ama entrega el amor pero no le entregues tu amor a aquellas personas que no te valoran porque mucha gente no quiere tu amor quiere tu compañía quiere un poco de intimidad quiere conversar pero la persona que desea tu amor es una persona que quiere ser tu compañero o tu compañera de vida ahí sí tienes que ser una persona firme una persona que sienta respeto por sí misma porque la persona que también se respeta es una persona que se aleja de todo aquello que le está causando malestar respétate un poco porque la queja constante o bien está manifestando alguna psicopatología o está reflejando el poco respeto que sientes por ti la falta de amor propio porque si esa persona te hace daño si esa persona te está lastimando ¿qué haces tú tanto tiempo al lado de esa persona? puedes tener algún problema de salud mental sí pero de repente no te amas lo suficiente tal vez no te respetas lo suficiente así que para que dejen de amargarte la vida comienza a tocar tu amor propio comienza a respetarte un poquito mis queridos amigos muchas gracias por haberme acompañado esta noche tan bonita donde hemos podido compartir la cultura psicológica gracias a todos ustedes por ayudarme a ser un vocero del conocimiento científico de la psicología gracias al nombre de todos mis colegas que están en el mundo cada uno preparado al igual que quienes hablan bueno algunos han estudiado mucho más tienen mucho más conocimiento todos ellos están dispuestos no solamente con ese conocimiento sino también con esa buena voluntad que tienen los psicólogos para ayudar a los demás en el país donde tú te encuentres busca un profesional de la salud mental busca un psicólogo que te pueda orientar y te ayude a resolver esos problemas te agradezco a ti por estarme acompañando cada semana te agradezco por ser mi inspiración te agradezco por estar a mi lado te agradezco por ser esa lucecita que me va guiando todos los días incluso cuando por ahí a veces de repente estamos cansaditos y puedo recordar todo lo que tú escribes aquí en tus comentarios es como que se activa esa fuerza para seguir entregando gracias desde el corazón ¿qué vamos a hacer antes de despedirnos? ¿qué hacemos? primero ya saben que tienen que practicar la gratitud que es el camino a la felicidad agradezcan por lo que quieran agradezcan por todo por cada célula de su cuerpo agradezcan por respirar por mirar por esa persona que en ese momento está al lado de ustedes ese poquito de agua que incluso tienen para beber agradezcan a Dios agradezcan a la vida agradezcan por ese momento que están ahí conscientes invirtiendo en ustedes y ahora sí ¿qué nos vamos a dar? un abrazote grande bien grande desde el alma un besote enorme todos ustedes se me cuidan por favor descansen nos vemos la próxima semana feliz descanso para todos chao en esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda nunca miré cara nunca miré pero chego